El millonario Es un hervidero En la cancha de Newell Pantalón negro, medias blancas El manto, sagrado Inmaculado blanco Lavanda roja, color sangre Que te cruza el pecho, alma y corazón Está River, está armado y vestido todo de celeste Está La Terra arbitraria Media, irremera verde Florecente, pantalones negros Aparecida, Newell todavía no lleva a divisar al equipo local, está River tropezó, no es caída, está River para pelear por esta Superliga, la tiene al caer, si River gana este partido, si River le gana a Independiente el postergado que va a jugar en el Estadio Monumental el 19 de enero, River se va a adueñar de la punta de la Superliga, River tiene la posibilidad de ganar la Copa Argentina, River tiene mucho, porque River iba por la triple corona, River tiene mucho, porque River todavía puede ir por la triple corona, claro, si gana la Copa Argentina, espera por la Supercopa Argentina, espera por la Superliga, esta es la triple corona del millonario, la meterá a Vítolo Mariano Ezequiel, el hombre que nació en la provincia de Buenos Aires que llegó del fútbol español, más precisamente del Albacete, con la parte interna del botín zurdo, la meterá a Vítolo, vino el envío, alto, pasó un golpe de cabeza, salvaba River la pelota, se manda a guardar, contra la izquierda, Armani salvaba a River la pelota en el palo, se termina escurriendo contra el poste zurdo, lo hizo Cristian Franco Lima, el número 2, el hombre que nació en Puerto Madre, en Chubut, me da la sensación el que llegó de Peñarol, para Neubels sin merecer los 31 minutos, de este primer tiempo, sorprendente el cabezazo, no se sabía si en definitiva la pelota entraba o no entraba, lo hizo el 2, lo hizo Lema, lo gana Neubels, Neubels 1, River 0, tanto gol pájaro en la fuente, que alguna vez iba a entrar, los córneres de Neubels, termina lastimando River, un cabezazo del área chica, casi debajo del arco, casi debajo del cabezazo, y Hermani no salió, Lema sentenció, gana el equipo leproso, es una caldera, el parque independencia, y River tuvo la astucia, si no lo aprovechó, también la eficacia del área, cuenta del fútbol, aprovechó Neubels con una pelota parada, la luj acuerdo, me antiga por abajo, el altero Agarre, la movió para Gentiletti, la pone contra la mitad de la cancha, avanza Neubels, avanza el equipo Rosalino, pelota para Leal, no, 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 el de Neubels no se puede creer, por arriba de Hermani, adelantado Hermani, la manda Leal, Luis Leal, el hombre que llegó del Chiapas, el que nació en Portugal, por arriba de Hermani, se hizo la noche aquí en Rosario, dos golpes, a los 36 ahora Leal en 5 minutos yo creo que no lo ha liquidado pero está cerca Newell y lo gana 2 a 0 el peor momento del River en el partido otro golpe, almentó en el equipo de Gallardo la espalda de Ayselir y lo veníamos marcando durante todo el primer tiempo cuando parecía que le iba encontrando la vuelta en la marca del negro Leal le ganó la espalda otra vez quedó mano a mano Newell en un simple pelotazo a la espalda del número 4 que juega en el lateral izquierdo de River, sigo Leal quedó mano a mano con Armani definió suavecito y por encima daba la sensación que Franco podía haber hecho algo más gana Newell 2 a 0 el resultado es mucho premio para el equipo local y castigo para el conjunto visitante, pero la eficacia y los goles son amores, dice una frase la tuvo el equipo de Newell que lo gana 2 a 0 tiro libre correspondiente al millonario afuera del área acomoda la pelota para entrarle Nacho Fernández esperemos que Nacho le pegue directo al arco contra el ángulo superior derecho Jaguer si River descuenta podrá tener la posibilidad quien te dice de ganar este partido Nacho Fernández para el River 38-38 38 minutos en el primer tiempo brazos en jarrón 26 en la espalda mirada desafiante zapato zurdo delante del zapato a diestro le pegó gulllllllllll ¡Gol! ¡Golazo de Ríbal! Necho Fernández con la parte interna del botín zurdo que la puso contra la derecha esquinada baja nunca iba a llegar a la guerra por más que quiso desparramarse contra su poste diestro en el arco donde está la gente de Ríbal en el arco de la avenida Pellegrini en el arco de la calle Borcillo lo hizo Nacho Fernández descuenta para el River a los 38 minutos de este primer tiempo River puede señores River está vivo señores River está parado señores River 1 y hubo el 2 aquí en Rosario Sintonía Monumental Tiro libre sensacional de Nacho Fernández vital, clave será para lo que queda del partido la pelota viajó como una paloma por la noche en Rosarina descuenta el millonario tremendo la zurda de Nacho Fernández podrá o no podrá River Rubén Gómez podrá o no podrá 19 ya del segundo tiempo da la sensación que sí porque primero el 50% del plan lo hizo bien ya lo sufre la espalda de Algenier y tiene la pelota le falta crear Nacho Escuco 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 ¡Gol! 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 ¡Rive a los 19 minutos 30! ¡Del segundo tiempo debajo de los tres palos! ¡La manda a guardar Rafael Santos Borrea Mauri! ¡Tú me lo hizo Nachitos Coco Nachota! ¡Nachotas Coco! ¡En la tierra donde tanto lo aman! ¡Ignacio Martínez Coco! ¡El de Hugo es el Santa Facino! ¡La dejó suavecita! ¡Para que la mande a guardar! ¡Entrando debajo de los tres palos Borrea! ¡Con mucha fortuna! ¡Muy marcado para empatarlo para River! ¡Para River! ¡Para River! ¡El millonario 2 a 2 frente a New Jersey! ¡Lo perdía River 2 a 0! ¡Lo empata River 2 a 2! ¡Queda mucho tiempo! ¡Queda mucho tiempo lo pincharon al Gigante de América! ¡Queda mucho tiempo que preparen la punta! ¡Queda mucho tiempo River 2! ¡Nuevel 2! ¡Aquí en Rosario River 2! ¡Nuevel 2! ¡Aquí en el Bielsa! ¡River 2! ¡Nuevel 2! ¡Aquí en esta noche de sábado Rosarena! ¡El que no debería salir! ¡El que se tenía que quedar en la cancha! ¡El abanderado con Overol! ¡El que hace el trabajo sucio! ¡Tocándola debajo del arco! ¡Después de una buena jugada de Nacho Fernández! ¡Empató River! ¡Y ahora es otra cosa! ¡Nuevel 2! ¡Gol! 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 Arco de la avenida, 3 de febrero. Del arco donde está el grueso de la gente de Newell's. Otra vez Nacho Scoco, primordial, muñeco. Nacho tenía que haber jugado la semana pasada, muñeco. Quintero tenía que haber jugado la semana pasada, muñeco. Son los distintos que tiene River, muñeco. Lo gana River, lo dio vuelta. Lo gana River, 3 a 2. Que preparen la punta. Que preparen la punta. Y si en la punta está el equipo de la Ribera, la punta puede ser nuestra. Entonces que preparen a Baselina el equipo de la Ribera. Porque se viene River, River 3, nivel 2. Aquí en Rosario. Impresionante Quintero, tiene un mapa, el mapa de la cancha en la cabeza. Le tiró un pelotazo de 40 metros a Nacho Fernández que fue, fue. Mientras iba pensando, la tocó atrás para Nacho Scoco. Porque sin miramiento, sin pensar, la colgó del ángulo. El River dio vuelta al partido. Perdía 2 a 0. Gana 3 a 2. Desde lo psicológico, está en el cielo. La tiene Aguerre. Estará en el centro, parejas armadas. En el puerto de Diario Mayor. La mete a Aguerre. Un golpe de cabeza de Nima, mía. Dice Armani, llegaste a dormir con la pelota pinchada. Que se acabe el encuentro, que lo gane River. Más vivo que nunca, más parado que nunca, el millonario. Nunca lo dudamos. River llegó con el mejor semblante porque fue mucho más que el Flamengo el sábado pasado. River llegó con el mejor semblante porque sabe que tiene un partido postergado. River tenía que ganar este encuentro. Tiene que ganar el partido postergado el 19 de enero frente a Independiente de local. Para hacerse de la punta. River también debe ganar el 8 de diciembre. Frente a San Lorenzo en el Estadio Monumental para esperar el primer aniversario de la Copa Libertadores de América más pesada de la historia. La que le ganamos al rival de toda la vida. La que hizo desaparecer al equipo. Que era nuestro clásico rival. Señoras y señores, damas y caballeros. Y también River debe ganar la Copa Argentina en la final que lo espera. En Mendoza el viernes 13 frente a Central Córdoba de Santiago del Estero. River tiene mucho por jugar. River está más vivo que nunca. River está más parado que nunca. Lo perdía 2 a 0. Aquí en Rosario al 31 lo hizo Lema. Al 36 lo hizo Leal. Pero también en la primera etapa descontó para River. Nacho Fernández de tiro libre. Y en el segundo tiempo cambió la ecuación. Porque el muñeco con los cambios hizo que el equipo cambiara. Que River jugara mejor. Con jugadores de calidad. Con más templanza. Con más temperamento. Con más experiencia. Con más juego. Con más fútbol. Con más gol. Con más toque. Con el ingreso de Nacho Escoco. Con el ingreso de Quintero. Por eso. A los 19 minutos. Rafael Santos Borrezo no la tuvo que empujar. Debajo de los tres palos. Después de una muy buena jugada y arremetida. De Nacho Escoco. Y a los 26 minutos del segundo tiempo. El mejor gol del partido. El de Ignacio Martínez Cocco. Para no gritarlo por respeto a la gente que lo vio nacer futbolísticamente. Pero por adentro. Para gritarlo de manera eufórica. Porque le dio el triunfo a River. Un nuevo triunfo para pelear en serio. La Superliga. Algunos cuestionan al muñeco. Algunos dicen que el muñeco ha cumplido un ciclo. ¡Minga! Algunos cuestionan al muñeco. Algunos dicen que la cuota pendiente es el campeonato argentino. ¡Minga! Pero el muñeco quiere ganar un título a nivel local. Porque River no se necesita. Porque hace mucho que no logra el millonario del campeonato argentino. Desde el año 2014. Y quien más campeonatos ha ganado. Debe conseguir un título a nivel local. La Superliga está a pedir de River. River se pone a los puntos. Con tres en juego. Frente a Independiente. River tiene la punta a tiro. River se lo ganó a Newgles. Aquí en el Parque de la Independencia. Aquí en el Marcillo Bielsa. Lo hizo por tres a dos con mucha autoridad. Dando vuelta al marcador. Terminó el partido. Lo viviste con los relatos del corazón de Hernán Santarciero. Por Sintonía Monumental.